Resulta sorprendente escuchar lo que se dice en este salón de pleno por parte del equipo de Gobierno. También entendemos que no tienen más remedio que hacerlo de esa forma, pero nosotros seguiremos diciéndole lo mismo. El hecho de mentir o contar verdades a medias al final son mentiras y por mucho que se vayan a engañar, aunque hay alguien que dijo en su día que muchas mentiras al final es una verdad, pero en este caso nosotros intentaremos que sea una especie de pepito grillo para recordarles la realidad de lo que ha ocurrido, porque aquí nada más que se habla de una gran gestión económica y ya lo hemos visto en prensa y lo volvemos a repetir aquí, las obligaciones del Gobierno de la Nación con las medidas impuestas con el Gobierno de Rajoy, etcétera, etcétera, y ahora que ya la situación está cambiando gracias a la gestión económica que está haciendo este ayuntamiento, pues entonces podemos empezar a bajar las tasas, los impuestos y los tributos a ocho meses de las elecciones. Eso se lo ha olvidado decir, pero también se lo recordamos nosotros, no hay problema, siempre estaremos aquí. Y vamos a ser serios. El ayuntamiento, antes de los planes de ajuste, endeudado, remanentes negativos, superando más deuda bancaria, endeudándonos con los bancos sin pagar a los proveedores, sin pagar a empresarios que podrían irse a la quiebra y de buena primera se ponen una serie de medidas, porque esa era la gran gestión económica desde 2007, que no han empezado este año a gobernar ni en el año pasado, desde 2007. Y se iba incrementando, o sea, que estaban ahí y había más facturas y había más proveedores sin cobrar y había deudas con Hacienda y con la Seguridad Social. O sea, todo eso que ya el plan ese de pago de Hacienda de Seguridad Social, como van a decir después que la gran gestión mala fue del PP, pues también le diré que también tengan memoria, que estaban sentados en ese salón de pleno, los que estamos aquí no estábamos, estaban otras personas, nosotros no, y ya se empezaron a hacer esos acuerdos de pago con Seguridad Social y con Hacienda. Entonces, pues se lo digo para que… ¿Cuáles son el tema de las medidas? Pues gracias a las medidas del Gobierno de la Nación. Ustedes tienen posibilidad de pagar en más plazos Hacienda y la Seguridad Social, porque se amplían los plazos, cosa que el compañero Zapatero no hizo. La devolución de la PIE, de eso de la participación que nos llevamos de los ingresos del Estado, que hubo un follón en tiempo de Zapatero, que se cobró más por parte del Ayuntamiento, que después habría que devolverlo porque las liquidaciones fallaron, él no amplió los plazos para que ustedes lo devolvieran. No. Llegó Rajoy y dijo, ampliamos plazo, préstamos de corto a largo plazo, toda esa deuda bancaria que se tiene no se podía hacer antes, y ustedes lo saben. Ha llegado este Gobierno, los malos, los que vienen a estrangular a los ayuntamientos, los que le quitan la autonomía, los autoritarios, y le dicen, vamos a dar la posibilidad de que conviertan los préstamos que tienen de corto a largo plazo. Al final, es una mayor deuda porque habrá más intereses, pero le damos esa posibilidad para que lo hagan. Y encima pagan a los proveedores y a los empresarios que debían y tenían deudas desde hacía mucho tiempo con este ayuntamiento. No solamente suyas, sino mucho tiempo, pero suyas también. Porque eso fue el debate aquel famoso de las facturas en los cajones. Y esas son las medidas que han posibilitado que el ayuntamiento tenga algo tan sencillo como pagada una gran parte de la deuda con los proveedores y encima tenga liquidez, que era algo que no tenía. Algo que no tenía. Yo sé qué decirlo. Gracias a esas medidas, al cumplimiento de esas medidas, sea tener liquidez este ayuntamiento. Y ahora encima dicen, es el que nos obliga a subir los impuestos. No, vamos a ver. Lo diré y lo seguiré diciendo. Hay muchas alternativas y ustedes proponen cuáles son las medidas que se tienen que adoptar. No les imponen las medidas. Les podrán decir en un momento determinado por aquí o por allá, pero no se las imponen y vosotros tenéis que elegir. Ya habéis decidido, ya habéis elegido. Esa es la gran gestión económica. Que a lo mejor, si queréis, diremos, habéis tenido una gran gestión económica, pero os ha costado trabajito porque habéis tenido un Gobierno por atrás de la nación empujando y facilitándote los casos. Porque aquí los más agoreros, y se lo digo con todo el cariño del mundo al señor Marín y políticamente, se lo digo, es que aquí se decía que se iba a terminar. Que ya las ordenanzas del año 2011 o 2012 ya iban a ser las mismas ordenanzas para toda la vida y subiendo. Y que el 3% era por narices, por imposición del Gobierno, porque no se podían quitar, porque no se iba a tener dinero, porque a ver por dónde iban. Que lo mejor era coger al ayuntamiento y dárselo al Gobierno. Bueno, eso fue hace dos años. Y fíjense ahora que estamos hablando de bajadas de impuestos, con que tampoco serían tan malas las medidas. Pero aún así, palito al Gobierno. Porque ustedes, si no le pegan un palito al Gobierno, como veremos a lo largo de este pleno, no se quedan contentos. Pues palito al Gobierno. Pero nosotros estaremos aquí para decirles que al Gobierno también habrá cosas buenas. Y para esa falta de la verdad que le falta de decir, pues que no se convierta en una mentira total y absoluta. Vuelven a hablar de congelación. La congelación ya la han dicho quien me ha precedido en la palabra. No existe. El tema del 3%. El tema del 3% también hay que achacárselo a las medidas del último plan de ajuste que se aprueba, que da la posibilidad de quitar esa subida lineal de un 3% por el IPC. Y este año el IPC es negativo y no se sube. Esa es la realidad. No estamos congelando. Díganselo a los ciudadanos que están ahí enfrente. No digan que nosotros estamos congelando. No estamos congelando. No se suben porque el IPC ha sido negativo. Y porque en un momento determinado el 3%, la subida lineal se quitó con el último plan. Vamos a hacerlo y vamos a ser serios. Y nos alegramos. Nos alegramos de las medidas que han adoptado con respecto al tema del IBI. Porque el Partido Popular lleva dos años haciendo alegaciones, aunque pasen olímpicamente de nosotros, y no nos hayan atendido para nada. Y el año pasado empezamos con el 1,20. Como venía el tema de las subidas, de las revisiones catastrales, porque el Ayuntamiento de Sanlúcar se tiene que revisar, porque no se revisa desde el año 90 y tanto, y tiene que revisarse los valores catastrales. Y sabiendo que se van a revisar esos valores catastrales, pues vamos a amortiguarlo. Porque el Ayuntamiento tiene la posibilidad de amortiguarlo ante una subida estatal de los malos de Madrid. El Ayuntamiento de Sanlúcar, que son los buenos, pues vamos a amortiguarlo. Pero no lo hacen. El año pasado les pedimos el 1,15. Y este año, ya se lo adelanto, les vamos a pedir el 1,10. Porque lo que se tiene que subir, se tiene que amortiguar. Para que entonces, en un momento determinado, los ciudadanos de Sanlúcar, los sanluqueños, a los que le están diciendo que bajan los impuestos, lo vean de verdad. No que sea un titular de periódico, una venta de humo, que es lo que hacen, y al final vean las subidas como vienen. Porque hay que decir la verdad. Y hay que ser serios. Y no jugar con los sanluqueños, ni engañarlos, ni tomarles el pelo. A ver si de una vez, por fin, lo pueden hacer de esa forma. Y el tema de las tasas, y nos alegramos de que con el tema de los comercios, que volveremos a presentar las alegaciones, se hayan dado cuenta ahora de que un comercio con más metros genera más basura que uno con pocos metros. Se lo venimos diciendo dos años a la tercera bala vencida. Que no la ha escuchado. Pues entonces, esto sí que es un problema, señora delegada. Usted pasa olímpicamente de nosotros hasta el punto de que no lee ni las alegaciones que presentamos. Y esas alegaciones están aquí. Y se las puedo decir. Y con los puntos. Ahora, que si usted no se ha enterado, es más grave. Dígame usted, entonces, cuál es su función en la delegación de Hacienda de este ayuntamiento, que no tiene ni el mínimo respeto con la oposición para leer los escritos de alegaciones que se presentan. Eso está aquí. Se los daré ahora, cuando terminemos el pleno, para que no se los olvide. Pero, en cualquier caso, no se preocupe. Se los vamos a volver a reproducir, porque vamos a volver a hacer alegaciones. Y pensábamos en este debate de las ordenanzas, en esta aprobación provisional, abstenernos. Abstenernos porque vamos a dar el beneficio de la duda. Porque hay noticias buenas y noticias malas. Noticias buenas que venimos nosotros pidiendo y que por fin se han dado cuenta de que se pueden hacer. Y unas noticias. Y hay unos impuestos y tasas que vamos también a presentar alegaciones, porque entendemos que la presión fiscal a los ciudadanos se les puede bajar. Todavía se les puede bajar. Y esto, aunque parezca un poco asorna, porque con una consulta previa que ha hecho este portavoz con los técnicos, pues, por imperativo legal, para que se respeten los derechos que tenemos, como cualquier ciudadano, para poder presentar alegaciones con todas sus consecuencias y todo el procedimiento, pues, tenemos que votar en contra. Con lo cual, nuestro voto en ese sentido es, aunque quede un poquito y suene a cachondeo, o como dirían los compañeros de Izquierda Unida, sus compañeros de la Junta de Andalucía, por imperativo legal, nosotros, en este sentido, tenemos que votar en contra, para que todos los derechos que tengamos en este presente procedimiento de alegaciones a las ordenanzas fiscales no se nos pueda ver limitado. Muchas gracias. Gracias, señor Marmolejo.